Hola, hola, qué gusto que estés con nosotros en este día. Gracias por acompañarnos en el repaso de la lección Estudiando Ando. Lunes 30 de enero, inclina tu cabeza, cierra tus ojos, vamos a orar. Amoroso y buen Padre que estás en los cielos, Señor, este día hemos abierto los ojos y queremos tener un encuentro contigo a través de tu santa palabra. Que, Señor, al escuchar esta lección podamos reflexionar lo que tú tienes para nosotros. Por rogártelo en Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo seguir consejos piadosos? Somos seres materiales y vivimos en un mundo material, un mundo que a veces puede ser muy atrayente. Tendríamos que ser de acero y aceite sintético, en vez de carne y hueso, para no sentir ocasionalmente el atractivo de las posesiones materiales y el afán de riquezas. ¿Quién no ha fantaseado alguna vez con ser rico o ganarse la lotería? Aunque todos luchamos contra esto y no hay nada de malo en esforzarse para tener buenos ingresos o incluso ser rico, ninguno de nosotros tiene que sucumbir a la trampa de convertirse en ídolos al dinero. La riqueza y las posesiones materiales. Se nos promete poder divino para permanecer fieles a lo que sabemos que es correcto. Esto es importante porque la tentación de la riqueza y las posesiones materiales ha llevado a la ruina de muchas almas. Acompáñame, abre la palabra de Dios, vamos a Mateo 6, 24 y 1 de Juan 2, 15. Aunque lo expresen de diferente manera, la pregunta es, ¿cuál es el tema en común de ambos pasajes? Lamentablemente el amor al mundo puede ser tan fuerte que las personas se endeudan para satisfacer ese amor. Eso anhelan, pero nunca funciona. Y debido a que el endeudamiento es una de las redes que Satanás tiende para las almas, es lógico que Dios quiera ver a sus hijos libres de deudas. Él nos ha dado consejos en la Biblia y el don de profecía que nos guiará a la libertad financiera. Acompáñame, lee tu Biblia en Salmo 50, 14 y 15. Responde la siguiente pregunta, ¿con qué actitud debe vivir el pueblo de Dios? ¿Qué significa paga tus votos? Ingresamos como miembros de iglesia, con alabanza y acción de gracias a nuestro Dios, quien nos ha creado y redimido. En el punto 9 de 13 de nuestros votos bautismales se nos preguntó, ¿crees en la organización de la iglesia? ¿Es tu propósito adorar a Dios y sostener a la iglesia con tus diezmos y ofrendas, con tu esfuerzo personal y con tu influencia? Como adventistas del séptimo día, todos dijimos que sí. Así que este pasaje de Salmo 50, 14 y 15, es una promesa que, para quienes ofrecen acción de gracias a Dios y cumplen fielmente sus votos, está registrado. La pregunta para reflexionar en este día, ¿qué te dicen tus decisiones acerca de tu manera de enfrentar los atractivos del mundo? ¿Por qué esforzarse por tener buenos ingresos no es necesariamente lo mismo que convertirse en ídolos al dinero y a la riqueza? ¿Cómo podemos aprender a diferenciarlos? Que tengas un excelente día lleno de bendiciones.